defensa abierta se denomina defensa abierta a aquella posición que adopta el jugador de cara al balón sin prestar atención a su atacante defensa cerrada la defensa cerrada por el contrario es aquella que no mira al balón sólo a su atacante defensa de actitud a la hora de defender la actitud defensiva marca muy bien el estilo ya sea del jugador o del equipo así podemos encontrarnos defensas más relajadas y otras más agresivas defensa de anticipación colocar la mano en la línea de pase dificulta en gran medida la posibilidad de juego con ese atacante al que se defiende además de agresividad es una acción de actitud encomiable y muy valorada en el baloncesto actual recuperación de la posición defensiva cuando defendemos de forma agresiva en especial a todo campo es posible que el atacante nos supere este será el momento de recuperar nuestra posición y volver a situarnos entre el balón y la canasta defensa por detrás quizás sea la defensa que más confía en sus posibilidades el defensor espera la recepción del atacante para a partir de ese momento comenzar su lucha para evitar la canasta defensa en tres cuartos la defensa en tres cuartos define la posición del defensor colocando parte de su cuerpo y una de sus manos por delante del atacante busca principalmente evitar la recepción y complicar el pase defensa por delante defender por delante es una opción interesante para defender interior podremos hacerlo de inicio o justo como en la imagen al ejecutarse el pase ajuste según movimiento del balón ordenen participamos en los terminan учimos 1 debut todas 1 2 2 2 2 1 2 Movimientos de riesgo Robo de balón Robar un balón es un movimiento de riesgo que puede ser fatal para nuestra defensa si no tiene éxito, pero que en el caso positivo es en muchos casos una canasta fácil. El momento ideal es buscar cuando el bote está cercano al suelo o bien cuando el jugador no nos ve o no nos espera. Tapón Poder taponar es una habilidad letal, puesto que impide la anotación del equipo rival, aumentando nuestras opciones de victoria. Podemos encontrar multitud de tapones, pero todos tienen unas mismas características. El tempo de salto con respecto al lanzamiento y, sobre todo, capacidades físicas que lo permita. Interceptación del pase Interceptar un pase es una acción parecida al robo, pero que transcurre en el momento de vuelo del balón, cuando todavía no ha llegado a las manos del receptor. La mano del defensor debe interrumpir ese pase sin dar tiempo al atacante a reaccionar. Faltas de ataque Una buena posición defensiva puede generar una acción incorrecta del atacante al invadir nuestro espacio. Con ello, recuperaríamos la posesión del balón. Al defender, resulta fundamental mantener una posición equilibrada y defender sin utilizar los brazos.